Hermitaño corazón Hermitaño corazón, soledad, pino y montaña Esculpiendo la razón, sosteniendo la esperanza Hermitaño corazón, el silencio de la noche Junto al seno de la madre y la mística del monte Y las canas, las arrugas en el rostro de tus sueños Son los sacros petroglifos que en legado quedarán Es tu cielo estrella y luna, entre el cerro y la llanura Hermitaño corazón, va tu esencia en la quebrada Y el viento acaricia lo precioso de tu alma Hermitaño hombre real, tan humano y natural Mantre en cada palpitar, tan inmenso como el mar Eres árbol, aguacero, eres luz, cueva y va y ven Creas lindos universos, tu sendero es el bien Barbapaste de montaña, fruta forraje el hambre Hermitaño colibrí, vas volando sobre el bosque Pleno en toda libertad, te pareces al censón Hermitaño tu chamán, que es tu símbolo y tu norte Y en tu salve que de pan, flores, arte y horizonte Es tu risa, piedra lisa, voluntad y plena paz Tú meditas, resucitas, corazón de humanidad Hermitaño corazón, preferís la soledad Tres del mar Ona, la soledad Tres de la soledad Tres de la soledad Gracias.